La comunidad católica de Masaya se desbordó en fe y tradición para celebrar este 30 de septiembre, el día de su santo patrono, San Jerónimo, conocido cariñosamente como Tata Chombo o Padre Chombo. Por parte de mi mamá, ella anda pagando promesas, que gracias a San Jerónimo salió bien de un examen y pues aquí le andamos pagando la promesa. Tenemos ya 20 años de acompañar a la procesión con devoción y fervor y por eso nosotros venimos en grupo y así igual, el octava, nosotros igual acompañamos. Casualmente hoy 30 vienen de todos los departamentos a celebrar que él viaja de iglesia a iglesia y que todos vivamos en paz, es que es lo principal. Sonaron las campanas y el doctor que cura sin medicina salió de la iglesia acompañado de miles de devotos, promesantes y tradicionalistas para recorrer la avenida San Jerónimo hasta llegar a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Gracias a Dios y a San Jerónimo doctor que me permite venirle a bailar como todos los años, como promesantes, como devotas. Estos niños estudian en el colegio salesiano y pues ellos sienten el amor y el cariño hacia las creencias de Dios y de los santos. Para nosotros, verdad, San Jerónimo es el jefe de todas las danzas, de todas las alegrías. Las expresiones culturales dan realce a las fiestas patronales. Este 8 de octubre, Masaya se volverá a llenar de color, cultura y tradición con la octava de San Jerónimo, Belquis Urruti Ebaltodano, lo que se vive.